El alcalde de Puerto Montt respondió a las declaraciones del concejal puertomontino diciendo que el tema de la basura en los sectores de la ciudad siempre ha sido una situación que ha marcado la tónica y que, por otra parte, ha sido algo que ha querido subsanar desde hace algún tiempo. Hasta ahora nosotros hemos observado que la empresa tiene las multas que tiene cualquier empresa en todo el país de la basura. O sea, no es distinto a otras partes. Así que, por lo tanto, las instituciones dentro o los departamentos dentro de Aseo y Ornato están funcionando. No, con todo lo que dicen los contratos. Yo quiero recordar que esa empresa, por ejemplo, va en su sexto o séptimo año, termina el 2018. Ellos fueron aprobados, las bases de licitación fueron aprobadas en su momento, con mi voto en contra. Así que, por lo tanto, a mí lo que me interesa es que ellos cumplan. Paredes añadió que el concejal Wenright debería hablar con un poco más de objetividad y no decir cualquier cosa frente a un micrófono. Debería señalar al concejal Wenright. Es fácil cuando uno le coloca un micrófono a hablar. Y otra cosa es, por ejemplo, hablar con objetividad. Según dijo el alcalde, este es el séptimo año de la licitación de la empresa de recolección de basura, la que tiene como fecha de término del proceso de licitación el año 2018.